hola bueno os traigo la compra del mercadona mira aquí está el ticket mirad esto es uno de los pintaguñas que compré en mercadona a ver si se ve, es el moradito mirad y aquí está el ticket, me he gastado 61 con algo hay, 1 con 37 bueno pues hoy es miércoles porque libro hoy porque ya se me acabó la reducción de jornada por maternidad y entonces trabajo sábado, domingo, fines de semana y libro hoy, miércoles entonces he ido a hacer compra y vamos a empezar a ver, he cogido este paquetito de zanahorias que venían menos para que no se me estropen este, 50 y pico me parece que me ha costado porque voy a hacer carne guisada y le he hecho zanahoria he cogido un paquetito de estos de toallitas de 80 de bebé para llevarlas en el coche que siempre me gusta y siempre se me olvida comprarlas las dos hamburguesas estas de vacuno para el sábado, creo que voy a hacer hamburguesa para cenar he cogido dos, una pa' mí y una pa' José y a Osía le cojo estas de pollo y queso que le gustan más y vienen cuatro y le gustan más estas, pues le he cogido y ahora también que ya me la han pedido el que enseñe cómo organizo mi nevera pues ahora que he hecho la compra voy a grabar también el vídeo que la habréis visto ya antes que este bueno, sí, antes que este, le voy a poner un paquetito de estos de jamón serrano que vale 1,99 de este de jamón de york que sabéis que me gusta mucho este va con grasa he cogido este paquete y este he cogido dos paquetitos madre mía, está cayendo una Dios, se ha venido ya el frío que bien que a gusto se duerme he cogido un paquetito de estos de fideos madre mía, es que cómo suena la que está cayendo de fideos de cabello de ángel 750 gramos sopita porque para el viernes voy a hacer la carne guisada para el sábado tengo ya que mi madre es la que hace cocido y siempre me da pues para el sábado que trabajo de mañana pues le diré a José que que lo saque y haga sopita ketchup que no tenía este tampoco no lo usamos mucho más nos gusta la mayonesa y a Osea le gusta más echarse tomate frito pero bueno tengo porque si hago hamburguesas a José le gusta echarse ketchup he cogido estas cintas de bacon que voy a hacer hoy macarrones que quería usía pasta pues voy a hacer macarrones y yo le he hecho bacon chorizo y salchichas yo lo hago así y tomate frito he cogido pimientos de estos en tiras asados vienen tres latitas y está muy bien porque vienen ya en tiritas y es una latita he cogido calamar este en su tinta que a veces he comprado la bolsa que viene arroz negro vale con calamar y eso pues a veces lo hago yo compro la latita cuezo el arroz blanco y le echo una latita de estos y y está muy rico entonces lo he comprado para hacer mirar os voy a enseñar la que está cayendo no sé si lo veis pero está cayendo una y es que está negro está todo nublado madre mía bueno seguimos he cogido este paquetito de salchichas vale normales a veces las compro con queso pero esta vez las he cogido normales he cogido un paquete de sal del normal de mesa que ya no apenas me quedaba a ver he cogido una barra de pan normal he cogido un paquetito de estos de tortitas de maíz es que no sé porque cuando viene siempre es la que coge que es para ella yo creo que a este le gustará es que no sé si este la ha cogido ya alguna vez le he cogido este para el recreo que a veces se lleva un paquetito y lo coge he cogido este pan de ajo que le gusta mucho si hay a mi he cogido tiramisú que viene en dos bandejitas la lioli he cogido el aroma este de vainilla porque voy a hacer unos muffins de vainilla que me ha dicho una amiga que conocí por porque está suscrita a mi canal y por instagram y hablo mucho con ella trini y lo voy a hacer y voy a grabar voy a grabar como las hago y tenía que comprar esto pues le he cogido un paquetito de azúcar que me quedaba ya poco y para hacer los muffins que necesito harina también necesito pero como harina si tengo he cogido estos flanes de huevo que nos gustan mucho que compré no sé si lo visteis en la anterior compra de reina me parece que venían de café de queso y la verdad me gustan más estos a mi que el caramelo no me gusta si me lo tengo que comer me lo como pero no me gusta mucho y sin embargo los de estos el caramelo me encanta está muy bueno he cogido arroz con leche que a Ossia le gusta mucho y yo no sé hacerlo y entonces pues le cojo le cojo a veces y estas copas de vainilla y nata que a mi me gustan mucho porque las de chocolate a mi no me gustan a ver he cogido mirad estos dos panecitos los voy a sacar para que los veáis creo que era novedad porque yo nunca los he visto mirad son como chapatitas son grandecitas y mirad super blandito 9 centimos está genial he cogido dos uno voy a probar para el día siguiente para que Ossia se lleve para el recreo además porque está blandito de tamaño está bien para que se lo lleve a ver cómo está el día siguiente y uno para para que meriende para probarlo super blandito 9 céntimos está muy bien porque en el líder hay de 9 céntimos pero son así redonditos pequeños como pulguitas no son así redonditos y gorditos y 9 céntimos pero esto me parece más grande y mejor más blandito esta tableta de chocolate que cogió José la semana pasada y le cogí otra se la come porque yo no la verdad no lo como y ya está puesto lo de Halloween claro y he cogido esto solo a ver en el líder que traerán del líder si cogeré y haré un vídeo probando mirad son esponjitas de chocolate y son en forma de murciélago un euro me ha costado la bolsita son 100 gramos no la voy a abrir luego cuando venga osía la abrima vale he cogido una lechuguita de estas corazón de romana un brócoli que lo haré para mañana para cenar hoy tengo voy a hacer berenjena en rodajas y voy a hacer empanadillas que tengo ahí la masa y lo voy a y lo voy a hacer para cenar queso de burgas de estas pequeñitas que a veces sucia para desayunar para merendar pues se coge un ese lo come o para echar yo con hacerlo con tomate he cogido esta pizza la romana para que cene en el domingo que yo el domingo voy de tarde y no llegar hasta las 11 o así pues para que se hagan ellos es para cenar la pizza esta y un rollo de estos de papel higiénico de 12 este ya para un poco de llover es que acabo de subir que he bajado a coco madre mía he cogido la mozarella que esta noche la haré también con tomatito he cogido esto que lo cogí la semana pasada y les ha gustado mucho pues he cogido otro paquete que viene en 6 de piña 6 de fresa y plátano y ya está pues le he cogido otra vez tomate frito que ya solo me quedaba un bris que ayer le estrenó usía atún desde al natural que vienen 6 latitas zumitos de estos para que para que meriende meriende o si se quiere llevar uno al colegio le he cogido del tropical y del caribe le he cogido valen los 6,80 y pico céntimos o sea que le he cogido uno de cada para que tenga para merendar o si se quiere llevar al cole he cogido 3 de leche de semi de mercadona de la marca mercadona un bote de mayonesa este champú que es para José que es el anticaspa el clásico para cabellos normales he cogido este he cogido el gel este para el baño el de flor de cereza que me encanta que huele muy bien cogido y es 3 en 1 perfuma higiene y efecto antical este me gusta mucho como huele y el fregasuelos también le cojo siempre de ese pero he visto este que como siempre cojo ese nunca me fijo en otros y mira este es el mediterráneo y es que le he olido y huele muy bien o sea que le he cogido esta vez este y de bebida he cogido una de Nesty dos de limón de la marca vendado se me va a caer y dos de lima limón he cogido y nada la fruta que compré la semana pasada que he visto y la fruta de la pasión me parece se llama la rosita a ver lo puse en Instagram la foto y lo que y lo que me parecía que aquí os voy a dejar mi Instagram por si no lo tenéis para mí no sabe a nada pero está bueno no sé si me explico pero es que saber no sabe a nada es que yo le decía a José digo es que no no sabe a nada a qué sabe y José tampoco sabía decirme sabes a qué sabía es que no sabe a nada pero está bueno no la comimos pero no es cara y no es algo que diga uh lo voy a volver a comprar no porque es que no sabe a nada o sea que bueno pues esta es la compra de hoy si os ha gustado darle a like suscribiros y nada y un besito hasta el próximo vídeo chao